Seba Boldrini, Héctor Campana para la Villa Deportiva. Bueno, sensaciones, Seba. Cuatro partidos, éxito rotundo. Atenas, acá en Carlos Paz Arena. Sí, la verdad que, bueno, felicitar a toda la comisión de Atenas, al FED, a Bruno, porque si bien nosotros ponemos lo nuestro de la localía, pero el público de Atenas siempre acompaña. Bueno, hoy un referente del basque de Argentina e internacional también, como el Pichi, que le toca hoy presidir la Agencia Córdoba Deportes, que acompañando también. Pero lo bueno de esto, del basque local, que hoy puede ver también los chicos de pesca, de bolívar, que están jugando, y ver a todos los referentes del deporte que siempre lo ven por la tele, de Liga Nacional, poder tener alcance. Y una proyección también de otros clubes, como institutos, que quieren jugar de local también acá. Así que creo que es la puerta que se abrió para futuro. Fundamental hacer diferentes convenios con clubes e instituciones, no solamente locales, sino también nacionales e internacionales, ¿no? Sí, claro, esto sirve para federalizar un poco el basque. Lo planteó Instituto, lo planteó Atenas, pero creo que sirve para las inferiores más que todo, ¿no? Próximos eventos, ¿se puede adelantar algo o no hay nada? Confirmo todavía. Tenemos ahora en marzo el Torneo Nacional de Tenis de Mesa, que también lo oficia la Agencia Córdoba Deporte en este lugar. Y ya también, bueno, Rally Mundial, que hacemos el PSO, va a ser en este lugar. Y una agenda bastante cargada a nivel deportivo, todo lo que es marzo, abril y junio, ¿no? Bueno, Pichi, quiero tu parecer respecto a este estadio. ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta o no te gusta? Decime. No, la verdad, primero agradecer la invitación a la gente del Intendencia de Carlos Paz. No pude venir los primeros partidos por otros compromisos asumidos, pero la verdad que está muy lindo, ¿no? Yo he jugado acá en el viejo polideportivo y ahora verlo renovado, la verdad que siempre a mí me pone en contexto cuando se invierte en obra para el deporte. Y esto es una acción más que hace la Villa Carlos Paz, obviamente pensando también no solamente en tener una opción más para los turistas, sino también para acercar lo que es el deporte a muchos chicos que lo practican, ¿no? Pichi, haciendo siempre diferentes convenios y apoyando a la Agencia Córdoba Deporte este tipo de eventos que son en gran envergadura. Siempre en la medida de las posibilidades, no son épocas fáciles, ¿no? Pero en la medida de las posibilidades siempre acompañamos con el esponsoreo, obviamente a los equipos que participan en las diferentes ligas. Y a toda esta iniciativa uno, obviamente, lo ve con otros ojos, más allá de usarlo en este caso Atena, obviamente tiene que ver la posibilidad de que hayan otras actividades y eso siempre vamos a estar presentes. ¿Pazó el Cordova Open Atena acá en casa y se vienen muchos eventos más en Córdoba? Tenemos una agenda muy cargada, ¿no? De compromiso, ahora en lo inmediato la cuadragésima edición del Rally de Córdoba que es un evento muy importante y después ya, bueno, preparándonos para lo que va a ser en junio la Copa América y después en noviembre la final de la Copa Sudamericana, así que la verdad una agenda muy importante para nuestra provincia. ¿Cómo lo ves a Atenas como ex griego? Bien, regular mal, está en una etapa de transición. Está en una etapa de transición, lo quisiera ver mejor, pero bueno, la competencia de nuestra liga no es fácil. No es fácil hoy mantener la estructura que en otras épocas se mantenía y entonces voy a hacer un par de cambios de año a año y el equipo no lo sufría tanto. Hoy, con permanente cambio de equipo de los jugadores se hace difícil y obviamente la situación del país nos ayuda. Selección Argentina, la última a agradecerte. ¿De acá al futuro cómo lo ves? Porque fue su campeón mundial y se viene Tokio ahora, un desafío grande. Bueno, siempre la selección nos sorprende, obviamente está en un permanente recambio. Hoy es un año olímpico, entonces bueno, las expectativas son muchas. Ojalá que les vaya bien. Gracias como siempre. Gracias a ustedes.